Hola a todos, hoy les preparé un episodio totalmente informativo e interesante porque todos tenemos muchísimas dudas de cómo ser parte del Mundial 2026 y pues aquí siendo una de las sedes, el Estadio Acon en Guadalajara, todos queremos vivir esa experiencia y no nada más en Guadalajara, también en Monterrey, también en la Ciudad de México y por eso invité a un experto. Aquí tengo a Luis Espinosa, bienvenido. Gracias. Bien bajado ese balón, muchísimas gracias por estar aquí, por regalarnos estos minutos para que nos informes porque te la sabes de todas todas, ¿no? Tú has seguido la selección durante años mundiales, Copa América, partidos amistosos, de hecho por eso está aquí en Guadalajara porque el día de ayer, ahí estuvimos en el partido de México contra Estados Unidos y bueno, platícanos a ver desde hace cuánto que sigues a las sedes. Gracias Nisha por la invitación y pues sí, coincidimos de que venimos desde la Ciudad de México a varias cosas, a conocer a amigos con ustedes por ahí de explorar la sede, esa es la palabra correcta, porque estamos a menos de dos años y es interesante e importante que los que no viven acá, como nosotros, nos llevemos pues algunas notas que podamos recomendar más adelante a ciertos grupos o organizaciones que están metidas dentro de la organización y van a ser valiosas. Entonces fuimos al partido, conocimos a amigos que únicamente estábamos por ahí en línea y también lo más importante, el Acron. Me dejó con un muy buen sabor de boca, pero bueno, ya, ya lo analizaremos. Además les quiero recordar que Luis es el creador del canal de YouTube, sigo al Tri, aquí les voy a dejar las redes para que lo sigan porque tiene muchísimo contenido sobre la selección para que vayan y chequen todo lo que hay. Y bueno, a ver, vamos ahora sí al tema. Muchos me preguntan cómo pueden comprar las entradas para el Mundial 2026. ¿Qué tenemos que hacer? Perfecto. Primero eso, a ver, ¿qué tenemos que hacer? Es la pregunta que ahora ya ha crecido más esa incertidumbre que ya es ahora porque cada día que pasa, cada semana, se acorta el tiempo y de hecho... Ya estamos a nada. Exactamente. Y en estos meses, semanas, debería la FIFA estar dando noticias. Y me voy un poquito atrás, el histórico desde Alemania 2006, pasando por Sudáfrica, Brasil, Rusia y Catar. Antes de los dos años ya había noticias y compartían a los aficionados fases de venta. Estoy hablando de las entradas normales, los accesos como a cualquier estadio. Entonces, hay fases de venta y lo que debemos de hacer en este momento, eso sí, FIFA ya habilitó y vayan después de ver todo este video a registrarse. Para registrarte, ¿no? A la página de FIFA. Exactamente. Entonces es el primer paso. El primer paso que lo tienen que estar haciendo desde este momento. Luego, esperar a que puede ser mañana, en una semana, en un mes, pero no más. Calculamos de enero del 2025, estaremos recibiendo, todos los que nos registramos, información en el buzón de que ya están definidas las fases de venta para comprar boletos en fila virtual, como normalmente lo hacemos para todos los eventos deportivos o un concierto. Un concierto, ajá, ok. Ahí específicamente. Ahora, ese es un modo de conseguir entradas. Pasamos a otro que son los boletos Hospitality o que por ahí lo pueden igualar o medio tener la referencia al boletos VIP en donde te incluyen bebidas, alimentos. Una experiencia, ¿no? Experiencia alrededor. Antes, dos horas antes. Y después. Y después del partido. A veces, un paquete mayor y con mayor experiencia o más caro te incluye las bebidas y otro tipo de actividades dentro o durante el partido. Y te incluye los boletos. Los boletos asegurados, total. ¿Esto en dónde? Esto también en fifa.com. Le dan clic ahí en tickets o entradas y van a tener los dos registros. El que hablamos hace unos minutos, el de entradas normales y el de Hospitality. La diferencia es el precio y eso tiene todo el sentido por la experiencia que van a recibir y ahí se describe. Ahora, no es tan claro la diferencia, pero ya se los resumimos. Es bebidas, alimentos, antes y después del partido. Ok. ¿Y siendo de México, podemos comprar para los tres países? Sí. Cualquier aficionado de cualquier lugar del mundo, aunque su selección no vaya al mundial, todo el mundo puede registrarse y esperar hasta este momento. Ahora, hay un tercer, tercer puerta, por decirlo de alguna forma, de poder acceder a oportunidades de ganar boletos. De hecho, es una nueva modalidad que no teníamos en los mundiales pasados y pues gracias a la tecnología, en fifa.com hay una dinámica o plataforma que se llama FIFA Collect. Esto es que virtualmente tú compras coleccionables en FIFA. Estos coleccionables son o videos principalmente o imágenes de algunos goles, algunas jugadas históricas. Tienen un valor y también hay ciertos paquetes como sobres del álbum de mundial, pero están virtualmente. Los compras y puedes adquirir entradas a distintos partidos por sorpresa o bien por algunos de alta demanda específicos, por ejemplo, el inaugural de México o el segundo o tercer partido, entre otros. Métanse y, pero en general, esa es la otra modalidad. Cuesta, le van a tener que meter tiempo, dinero y la ventaja es de que hay un mercado ahí, un marketplace, en donde si tú compras algo, pero ya no te conviene, no quieres, lo puedes poner a la venta. Ok. Hay muchas dudas en nuestras redes, se aclaran en unos, en algunos videos y si no, pues déjenos las preguntas. A ver, pero una de las dudas, por ejemplo, tú te registras y todo, este, como tú dices, fila, fila virtual, pero puedes escoger los partidos, por ejemplo, yo quiero ir nada más a los tres del acro, donde va a venir, donde va a jugar la selección. ¿Puedo? Sí. O me va a tocar a ver, no sé cuál. No, sí puedes. Tienes esa ventaja de igual, como los conciertos, si quieres ir a esta butaca, a este asiento, en esta sección del concierto número dos, de los cuatro que va a dar el artista, tienes toda esa libertad. Ok. Es decir que al partido que tú quieras, en el lugar que tú quieras, dentro del estadio, pero es fila virtual, tienes que formarte y tener suerte a ver dónde te toca. Ok. Ah, eso sí es al azar. Sí. Al azar, exactamente. Ok. Y otra cosa, también sé que hay agencias, ¿no? Que venden los paquetes del Hospitality y todo. Dinos si conoces algunas, las que sean confiables para, porque sabemos también que hay muchos fraudes, ¿no? Para distinguir cómo, cuáles son las fraudulentas, ¿no? Nadie queremos caer en eso. Exactamente. Y de hecho, ayer con, en las conversaciones que tuvimos antes del partido y después, este tema era el que giraba alrededor de todos los aficionados en donde, ok, sí, tengo estas oportunidades o estos caminos para conseguir boletos. ¿Cómo lo puedo asegurar una agencia? ¿Qué agencias oficiales están ya enlistadas en México para que después de este video o en unos días, tú digas, ¿sabes qué? Luis y Nisha nos recomendaron estas agencias. Al día de hoy, no hay una lista oficial. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? De que en octubre de 2024 no hay una lista oficial. Debería estarla publicando, probablemente en diciembre, enero y febrero, la misma FIFA o la página de On Location. On Location, este es el nombre de la empresa Hospitality que se quedó con los derechos de venta para el Mundial 2026 de Experiencias Hospitality. En su página debería tener un listado de México y otros países en donde enliste dos, tres, cuatro, cinco agencias y la recomendación es de que esperen. ¿Por qué? Porque ya vimos, ya detectamos por ahí en algunas páginas o grupos de WhatsApp o de Facebook en redes que ya están ofreciendo boletos Hospitality con experiencia. No les hagan caso, sigan este camino de esperar a que oficialmente se publiquen en la página. Ok, y otra de las preguntas, ¿no? Más frecuentes. ¿Qué partidos vamos a tener en Guadalajara? Digo, hablando específicamente de esta sede, no sé si sepas también o de Monterrey, Ciudad de México, si vamos a tener cabezas de serie o ¿a quién nos van a mandar? ¿Cuándo será el sorteo? Todo esto, a ver. Perfecto. Esta es la parte más emocionante antes de que suceda todo lo de adquirir boletos y obviamente llegar al Mundial, es conocer cómo se van a acomodar los grupos. Para eso sí vamos a tener que esperar un año en diciembre, noviembre-diciembre del 2025. Va a ser el sorteo para que en todos los grupos caigan las elecciones y sepan contra quién van a jugar. Lo que sí ya sabemos, y eso no pasaba antes, es el calendario. El calendario de partidos por sede. Esto no quiere decir quién se va a enfrentar con quién, pero si está bien calendarizado desde ahora, igual vayan a fifa.com y busquen en la sección de Copa del Mundo 2026 el calendario. Lo van a poder descargar en un PDF y van a ver claramente. Eso nos ayuda a nosotros como mundialistas y a ustedes también, después de ver este video, de empezar a planear incluso sus vacaciones. Las vacaciones, los viajes, a dónde quieren ir a ver los partidos. Totalmente, incluso el de ya sacar la visa si no la tienes, es buen tiempo. Entonces, después de que acaben de ver este video, váyanse con esa emoción. Entonces, ¿quién nos va a tocar? No sabemos, pero seguramente en Monterrey, ¿y por qué digo Monterrey? Porque si a México, Ciudad de México y a Guadalajara, aquí en el Acron, mandaron a México en partido uno, la selección mexicana en el Estadio Azteca, partido dos, el 18 de junio del 2026 en el Acron, acá, y regresa la selección a jugar en el Estadio Azteca. Entonces, Monterrey, creemos que le van a tocar una o dos cabezas de serie, que puede ser, imagínense, no sé, un Inglaterra, un Argentina, Brasil, Francia, las grandes, pero por lo menos dos. Que queremos invitarlos también a que se queden con eso, esas opciones en la cabeza, de que si en algún punto no llegaron a entrar o tener tickets para los tres partidos de México, ni dos, incluso si no entraron, aprovechen de una vez el calendario para descargarlo y vayan o tengan anotado la oportunidad de aplicar por boletos para un partido en Monterrey, para estas cabezas de serie, que seguro van a ser una o dos. En Guadalajara también le va a tocar otra cabeza de serie, aparte de México, eso también, y en la Ciudad de México también. Entonces va a haber partidos con estrellas. Tal vez el rival no sea de gran nivel, pero es una oportunidad de vivir la experiencia total de un mundial, aunque no sea México. Oye, y ahora sí vamos, ayer viviste la experiencia de la acro, ¿no? Cuéntanos todo lo que piensas, todos los pros, los contras, qué le mejorarías, en qué, si funciona, si estamos listos, no estamos listos. Muy bien. A mí me gusta mucho el tema de logística, igual ya es obvio por lo que estamos platicando, pero la planeación del viaje a la sede, que es un ingrediente esencial para poder acomodar todos los tiempos, desde el vuelo, la movilidad, en la sede, que ahí empiezo a responder tu pregunta. Guadalajara, cuando anunciaron el partido México-Estados Unidos, obviamente la selección, Estados Unidos, un clásico, la sede. Yo no conocí el Acron, tenía años que no visitaba la ciudad. Entonces, comenzar con el vuelo, opciones, hay todas. Ya conocemos las aerolíneas que vuelan a Guadalajara desde la Ciudad de México en todos los horarios. En ese tema no hubo problema, aunque yo creo que después vamos a hacer un nuevo video, a lo mejor aquí en Bien Bajadores de Balón o en Cigualtri, con más información, ya visitarán y hablaremos un poco más a detalle de los vuelos. No hubo problema. Llegamos al aeropuerto y fue una grata, pues no sorpresa, porque esperábamos un buen aeropuerto, o sea, sin meternos en tema del tamaño grande o pequeño. Creo que las salidas y los pasillos, hasta la misma decoración, fue muy simple y con agrado, tanto para ver, caminar y salir. El único problema que tuvimos ahí fue el tema de los vehículos de plataforma, Uber, Didi, etc. Sí, los tienes que agarrar, o sea, separan como a, bueno, no tan lejos. No tanto. Unos 10 minutos caminando. Más o menos, un poco menos. Y ya sabemos que aquí en México ese problema es vigente en cualquier ciudad grande. Entonces, es el único tema que vi. No visité zona de restaurantes, pero seguramente hay, por si llegas con hambre o si quieres esperar a otros conocidos que llegan en otro vuelo. Es que lo acaban de remodelar. Bueno, en la parte de adentro que vas a ver ahora que te vayas, lo acaban de remodelar y quedó muy bien. Perfecto. Entonces, en esa cronología del viaje, vamos bien. Tomamos Uber o taxi. Eso sí, comparamos los dos precios y estaban igual. Sí. Sí nos fuimos a una zona céntrica un poco más y creo que no hay diferencia. Entonces, si quieren agarrar, tomar un taxi. Del aeropuerto está bien, sí. Del aeropuerto creo que seguro y sin problema. Sin caminar a las... Y más rápido. Más rápido, exactamente. Por la espera. Luego, atravesamos la ciudad a una hora pico o a hora de entrada del trabajo. Bien, bien. O sea, tráfico, pero creo que eso no es... No se puede hacer nada a esa hora. Tal vez si llegan entre la mañana y la hora de la comida, va a ser menos. El clima me gustó. Me gustó. Nos recibió soleado, pero sin tanto calor. Es que esta época, la verdad, es que es muy a gusto la ciudad. Totalmente. Bueno, es octubre. Ya veremos que en junio, ahí va a ser otra cosa. Lluvia. Lluvia también. Ah, eso es importante. Cuando planeen su viaje, la sedes, el clima, ¿no? Pero bueno, cada uno ya sabe cómo viajar. Pero aquí en Guadalajara, tanto clima, tráfico, normal. Nada que señalar. Me hubiera gustado, tal vez no tuve tiempo para analizarlo, no sé si el transporte público desde el aeropuerto está pendiente. Sí, no, está pendiente. Es lo que yo siempre digo. Es que no hay, no sé, un tren o algo que pueda traer a los turistas del aeropuerto a un lugar céntrico. Eso hace falta, pero pues no creo que de aquí a... Si ya lo están planeando... ...que el mundial pueda llegar a... Pues sí, no creo, a que lo levanten. A que lo levanten, pero sería genial. Sería genial, tal vez el tiempo ya no les dé, pero sí es importantísimo. Lo que sí, y si llega este video y seguramente a personas de decisión de la ciudad de Guadalajara o de Zapopan, el tema de autobuses, uno tras otro, uno tras otro, para los fans que se acrediten con su boleto en la aplicación. Eso sucedió en Catar, sucedió en Alemania y es común. Creo que no lo están viendo de esa forma. O lo tienen planeado, todavía no lo han anunciado. Todavía no lo han anunciado, sí. Pero si comparamos con Monterrey, y ayer platicaba con un buen amigo, haciendo un poquito la pausa, de que la de las tres sedes de México, la que lleva ahorita el liderazgo en cuanto a comunicación, branding, que es toda la marca, cómo la están mostrando tanto en la ciudad y fuera, o sea, lo que nos llega a todo México, Monterrey, está arriba. O sea, ya se siente el ambiente mundialista. Se siente y me extraña que... ¿Hace falta aquí? Exactamente, hace falta. Y no es de hace pocas semanas, ya llevan como seis meses pegando duro, anunciando, teniendo partido de leyendas en el estadio de Monterrey. Entonces, ahí se tiene que emparejar Guadalajara y en ese momento se perciban ciertos detalles como esto que estamos comentando de la movilidad. Luego, día de partido, empezamos a ver ciertas personas con playera de México. Eso es importante. Y regreso al tema de vestir a la ciudad. Aunque sea un partido amistoso, sería bueno que la sede tuviera anuncios de que hoy juega México. Exactamente, que se perciba cierta pasión. La previa del partido, nos quedamos en un hotel y ahí, tómenlo bien ahí en una nota, de Guadalajara, hay hoteles, ciudad grande, cerca del estadio, del Acron, pero ya ahorita vamos a entrar al tema de movilidad, aunque estemos cerca. Enfrente, o sea, sí, muchas grandes cosas. Tú me contaste ayer lo que, y viviendo acá y siempre te pasa. Sí, sí. Creo que hay que mejorar muchísimo y ahora lo platicamos. Hotelería y casas en donde puedes alquilar, por todos lados. Iremos recomendando las zonas de Guadalajara, obviamente también que zonas seguras y zonas donde sean de fácil acceso al turismo, porque también eso es importante, de que nos gusta consumir no solo el fútbol ni el partido, si nos gusta consumir la sede, que es visitar zonas de interés, comer. Restaurantes. Exactamente, y tener cierto ambiente que poco a poco nos irás diciendo. Lo que hay es que hasta ahorita, la verdad es que no se ha destapado nada, entonces poco a poco veremos en dónde van a ser las fanzones, en todo eso, dónde pueden ir para vivir el ambiente. Totalmente. Fanzones o fanfestival, que le llamamos, o así se llaman en FIFA, para una ciudad del tamaño de Guadalajara deben ser dos para distribuir a la gente y eso es creo que lo más importante. La movilidad, ya hablamos del transporte público, si tienen que tener autobuses dedicados, si vas en coche o caminando, o lo que recomendamos, ahora les platico un poco del park and ride, que es tomar autobuses en distintas zonas de la ciudad y te lleven al estadio para que no se hagan los cuellos de botella que te pasó ayer, y a todo mundo, en todos los estadios también pasa, y porque el estadio de ayer se empezó a llenar al minuto 30, minuto 40. Es que no, es que es muy difícil llegar en coche, se hace, hay un tráfico, no, no, la verdad es que sí hay, sí están las vías de acceso, el problema es que se atora y es difícil entrar, entonces en eso sí tienen que mejorar muchísimo, por favor que me esté escuchando, más salidas, más estacionamiento, necesitan antes del mundial que se solucione eso, la verdad es que yo ayer llegué casi al final del segundo tiempo, hice una hora y media, pero atorada afuera del estadio, o sea, no que se me hizo tarde, no, o sea, parada en la vía de acceso, entonces sí tienen que mejorar eso, mucho. Totalmente, es el foco rojo que nos llevamos de Guadalajara y que ya lo viven los aficionados que van al estadio Akron en cada partido, seguro ya lo tienen ahí planeado. Nosotros recomendamos estos park and rides distribuidos en varias zonas y que únicamente sean para los que tienen ticket del partido, y si comparamos en un autobús que caben 40, 60 personas en un espacio físico de 3, 4 autos, que a lo mejor nada más son 5 personas, la explicación es obvia. Esto es, si quieres, ahora nos vamos ya dentro de Akron, ¿continúo? Sí, claro. Perfecto, del hotel, a unos les pasó esto que acabamos de contar, otros tomamos auto por plataforma, llegamos bien, tuvimos suerte, no nos atoramos tanto, sí vimos mucho terreno desaprovechado alrededor de Akron, independientemente de las condiciones que estén esos terrenos, esos lugares los pueden aprovechar bastante, bastante. ¿Por qué? Porque alrededor del estadio hay distintos puntos de interés, están las villas Hospitality, que los tickets Hospitality de las experiencias, les comentamos dos horas antes y dos horas o una hora después, te mandan a una villa en donde tienes todo el acceso a estos servicios, no solamente de alimentos y bebidas, sino activaciones, entretenimiento para niños, que también es importante, el mundial es familiar 100% o le abren las puertas a las familias, entonces también Hospitality dentro de estos lugares les da estos espacios, pero son villas, son carpas enormes en donde son como 20 consecutivas, creo que en el Akron ahí caben perfecto en cuanto espacio, pero ahora son terrenos en donde tendrían que adaptarlos en un año y no sé si suceda. O sea que no se ve todavía ningún movimiento, eso es lo que nos preocupa. Ah, exactamente, no se ve nada, entonces, ah, bueno, pues para el aficionado que viene de otro lado, eso está desperdiciado y estorba para todos, para lo que queramos aprovechar. Llegas a la Akron y a partir de ahí creo que me voy y viví una experiencia muy buena, si comparamos, no solamente con estadios de México, si comparo con estadios mundialistas de Copas del Mundo pasadas, reciente, creo que fácil el Akron pudo haber estado en Doha, en Qatar, en lugar de dos estadios. Lo único que le faltaría yo creo que es el aire acondicionado que te salía por las piernas, pero en cuanto a la amplitud de poder caminar entre los aficionados, nada apretado. ¿Tienen un video ustedes en cuanto al acceso del ticket con código QR? Es fácil. Exacto, súper fácil, amplio, varios puntos para no llegar a ese embudo ahora de personas. Fácil encontrar tu lugar también, lo viste. Totalmente, no, totalmente bien señalado dentro del Akron, los pasillos anchos como cualquier estadio en Estados Unidos, ningún problema, baños y lugares de comida o stands, bueno no stands, sino puntos de alimentos y bebidas amplios, limpios y bien, o sea, te invitan a mucha oferta de alimentos. ¿Qué más? Hasta el Museo de Chivas ahí está adentro. Sí, claro, un bar Chivas también. Un bar Chivas también, entonces creo que la experiencia fuera de la cancha para llegar a tu lugar fácil y rápido está bien, lo ofrece bastante bien el Akron. Llegas a tu asiento, estuvimos en la parte superior, en una cabecera, sección 40, a buen precio, bueno, los precios van a ser totalmente distintos a los del Mundial, pero sí, buen precio. Se veía muy bien, ¿eh? Muy bien, muy bien. El espacio entre filas y la comodidad del asiento son de plástico, pero bien, 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 bueno, ergonómicos, o sea, creo que a comparación de otros estadios, este es uno de los mejores para ver el partido. Y creo que ayer le cayó muy bien a la selección la sede, ¿no? O sea, ya están hablando de que si el Akron se vuelve a la casa de la selección, porque la verdad lo recibieron muy bien, y bueno, pues fue un partidazo, ¿no? ¿De Raúl Jiménez? Totalmente, lo que pasó en la cancha, ahora hay mano de este nuevo cuerpo técnico y hay hambre, hambre de que en un año el nombre de los que jugaron ayer se quede tanto en la mente o en las notas de Javier Aguirre, porque a pesar de ir 2-0, creo que se aprendió bien la lección de no confiarse y de que el cambio que hacen por cualquier posición o jugador, el que entró, demostró prácticamente como si fuera titular, porque quieren quitar del puesto o ser el primer candidato a hacer cambio. Eso me encantó. Hay un chip que no se vivía en otros partidos. El resultado, buenísimo. El golazo, la intratable... La rabona, sí, todo eso. Sí. Muy bueno el partido. La verdad es que sí, como tú dices, yo los vi con hambre. Era lo que le hacía falta a la selección. Vamos a ver, vámonos tranquilos, a ver si este hombre sigue, a ver si no fue nada más ahí un chispazo, pero esperemos que sí. En la afición necesitamos una selección así. Ya tenemos mucho sin emocionarnos cada vez que veamos a la selección. Así es, y sí, es emoción en los últimos partidos de la Azteca, que es otro punto que también me gustó conocer ayer la afición de Guadalajara. Aunque salió a relucir la afición de Chivas cuando entró Alexis y me sacó mucho de onda porque son cosas distintas, clubes, selección. Pero iba vestido con la playera de la selección, o sea, ya que más a bucharlo, bueno, le gritaban borracho, borracho. La verdad es que a mí también se me hizo muy fuera de lugar. Totalmente, porque justo el ambiente estaba en buen tono y ese cambio como que marcó un poco gris ese ambiente. Pero bueno, qué bueno que no impactó en lo que estaba sucediendo en la cancha. Exactamente, algo que también me encantó y creo que no deberían moverle fue el tanto en la previa, el uso de pirotecnia y de luces. A lo mejor algo en cuanto a tecnología yo creo que se van a adaptar, pero creo que están listos, el Acron está listo en todo lo que acabamos de contar, más en el entretenimiento previo durante, exactamente al medio tiempo, de luces, de fuegos artificiales y al final también, independientemente del resultado, si es que van a un partido de México en el Mundial o no, toda la experiencia de principio a fin está completa. Bueno, estamos listos. Está listo. Nada más hay que mejorar ciertas cositas, pero pues esperemos ya sentir este ambiente mundialista. Me urge, me urge. Y pues déjenos todas sus dudas, sabemos que van a surgir varias. Aquí estaremos también haciendo más episodios, ya que salga todo lo demás, lo de las agencias, todo vamos a estar actualizándonos. Y bueno, pues nada más me queda decirte muchas gracias. Esperemos hacer muchos episodios juntos, o aquí o allá. Claro que sí. De nuevo, gracias por la invitación y gracias por quedarse hasta este punto. Y esta información no se la queden. Compartan este video por todos lados, en todas las redes y principalmente a sus familiares y amigos que quieren hacer ese grupo de ir a los partidos del Mundial. ¿Por qué? Porque las filas virtuales de los boletos no se la dejen a una persona nada más. O sea, si va a ser tanta la demanda, ya se imaginarán que todos los mexicanos por lo menos van a tener las ganas y esas ganas están a un clic de distancia. Todo el mundo tiene un teléfono, una computadora, van a estar en la fila virtual. Entonces, si comparten esta información a todos sus grupos de viaje o de mundialistas, todos van a entrar a esa fila y es mejor que lo sepan viendo todo este video. Para que no los sean desprevenidos. Así es. Pues muchísimas gracias, gracias a todos. Sigan las redes como siempre, YouTube, pues todas, TikTok, Instagram. Gracias por estar aquí. Gracias.